Uso de expresiones regulares Las expresiones regulares son usadas para filtrar información textual entre los datos. El buen manejo de estas es una herramienta muy poderosa al hacer búsquedas y extraer información. Las expresiones regulares tienen la capacidad de buscar patrones en datos de tipo texto, utilizando una sintaxis de conversión estandarizada. Estas están compuestas de dos tipos de carácteres. Metacarácteres. Son operadores que toman un significado diferente al habitual. Literales. Son los caracteres que estás buscando. Mira este ejemplo. En una base de datos, se deben filtrar y enlistar las palabras que contengan la cadena de caracteres, pala o tala, y se utiliza esta expresión regular. Donde los paréntesis y el símbolo pipe son metacaracteres y lo que le resta son literales. Los paréntesis son usados para conjuntar dos literales p, o t, y el pipe para decidir entre una de ellas. Existen diversos tipos de metacaracteres. Entre los más importantes están los siguientes. El punto. Puede tomar el valor de cualquier carácter. Por ejemplo, la siguiente expresión puede coincidir con las siguientes cadenas de caracteres. El signo más toma el valor de una o más ocurrencias de un carácter o subexpresión. Por ejemplo, la siguiente expresión puede coincidir con estas cadenas. El signo asterisco toma el valor de cero o más ocurrencias de un carácter o subexpresión. Por ejemplo, la siguiente expresión puede coincidir con estas cadenas. El signo de interrogación toma el valor de cero o una ocurrencia de un carácter o subexpresión. Por ejemplo, la siguiente expresión puede coincidir con estas cadenas. Pero no coincide con esta cadena, ya que tiene más de una ocurrencia. Las llaves pueden usarse de dos formas distintas. Con una cuenta exacta de ocurrencias. Por ejemplo, con esta expresión regular coincide la siguiente cadena de caracteres. Pero no coinciden estas cadenas. Con un intervalo de ocurrencias. Por ejemplo, con esta expresión regular coinciden las siguientes cadenas de caracteres. Pero no coinciden con estas cadenas. Con estos conceptos básicos, puedes probar haciendo el reconocimiento del formato de un correo electrónico o el de algún número telefónico. Gracias. 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 Gracias.